Vamos con el tema que viene, ahí está bien, ahí está mejor Ahí recién se mejoró, carajo Hola La pituca, ahí es, ahí es, ya ves, o no Ahora escucha, tú no escuchas Es que eres en el celular, en el celular Saludos para Manuel y Rosa Los Padrinos, Manuel y Rosa Sube, sube Ahí La pituca Ahí está La pituca Pituca Que me quieres mucho Tengo la pituca Que me quieres mucho Pasada la creerando De la noche cumpliendo Pasada la creerando De la noche suplico Porque Salud, salud, chuche ¡Eso es lo que suelo! 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 ¡Ruby! ¡La pandilla basura! ¡La bronca! ¡El machilino! ¡El quinto de tuve! ¡La bronca! ¡El machilino! 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 ¡El No te lo estás sufriendo 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 ¡Vamos, Chirino! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Vamos, Chirino! ¡Vamos, Chirino! ¡Vamos, Chirino! ¡Vamos, Chirino! ¡Vamos, Chirino! ¡Vamos, Chirino! Yo me llorando con la noche, a la noche llorando Con la noche llorando, de su gracia que su tiempo Fue de Charro de Oro La Pituca Tongo, 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 la voz del pueblo El Charro de Oro Complaciendo tus pedidos musicales y tus saludos ¡Gracias!